Y mientras surgen más aspirantes a la Casa Blanca, la mala hora de Donald Trump cautiva la atención de los medios. El magnate no ha logrado reencauzar sus aspiraciones presidenciales desde que el pasado 16 de junio declarara que los inmigrantes mexicanos indocumentados son violadores y llevan crimen y narcotráfico a los Estados Unidos. Aunque sus antiguos aliados comerciales le han dado la espalda, Trump no se arrepiente y tampoco da muestras de querer ofrecer disculpas a la indignada comunidad de hispanos en los Estados Unidos. Donald Trump está en el centro del poder económico en la mayor potencia del mundo. Con su carácter de hierro para los negocios, este empresario o tycoon, como dirían los estadounidenses, ha amasado una fortuna de 4.100 millones de dólares según la revista Forbes. Muchos dirían que Trump lo tiene todo, pero no el poder político. De hecho, ha sido un firme contradictor de Barack Obama, a quien ha señalado en el pasado por no tener liderazgo. Incluso puso en duda que su acta de nacimiento sea estadounidense. Acusaciones que fueron comidilla para el primer presidente afroamericano en la historia del país. Pero nadie está más feliz, nadie está más orgulloso de acabar con este tema del certificado de nacimiento que Donald. Y eso es porque ahora finalmente puede regresar a concentrarse en las cosas que realmente importan. ¿Cómo fingimos la llegada a la luna? Y ahora que Donald Trump confirmó y de qué manera, su candidatura por la nominación del partido republicano ha vuelto a ser comidilla de todo un país y de toda una población que se siente indignada por los que consideran fueron comentarios xenófobos contra los inmigrantes hispanos. Cuando México envía a su gente, no están enviando a los mejores, no lo están enviando a usted o a usted. Están enviando personas que tienen muchos problemas y están trayendo esos problemas consigo. Traen drogas, traen crimen, violadores y algunos asumo que son buenas personas. Trump, a quien la suerte parece haberle sonreído en su vida, vive ahora la mala hora que amenaza sus aspiraciones presidenciales y hasta sus negocios. Por cuenta de sus controvertidas declaraciones Univision, el canal más importante de la televisión hispana en Estados Unidos y uno de los más grandes en Latinoamérica, había anunciado que no emitirá Miss Universo y Miss USA, concursos de propiedad de Trump. NBC, la cadena que transmitía el reality Celebrity Apprentice, en el que participaba el magnate, tomó la misma decisión y cortó esta semana su relación comercial con él. Los pasos han sido replicados por Hora TV, la productora del multimillonario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo y quien le lleva a Trump una ventaja de unos 400 puestos en la lista de los más acaudalados del mundo según Forbes. Televisa también le ha cerrado sus puertas. Al tycoon estadounidense también le han dado la espalda personalidades en el mundo del entretenimiento. La edición de este año del torneo de golf de la fundación Ricky Martin, que estaba previsto que se realizaran agosto próximo en un club de propiedad de Donald Trump, fue trasladado a otro campo deportivo en Puerto Rico. Figuras como el productor musical Emilio Estefan, el cantante colombiano J Balvin, entre otros, ha mostrado su repulsión a los comentarios sobre inmigrantes de Trump. Y aunque su irreverencia y su arrogancia golpeen sus negocios, el magnate no da marcha atrás y al contrario se reafirma en sus declaraciones al decir que tiene todo el derecho de denunciar la inmigración ilegal en Estados Unidos.